Buenas, mi nombre es Miguel Ángel, aunque mis amigos me dicen gelio. Deciros que la idea principal del canal es contaros mis experiencias y también ir mejorando yo mismo. Y además, pues dar un toque a una explicación más científica a ciertas situaciones que nos vamos a ir encontrando en este hobby de la coreofilia. Digo situaciones y no problemas, porque yo creo que no hay problemas, sino que vamos a ir encontrando situaciones que llamaremos comúnmente problemas, pero que son eso. Situaciones a las que vamos a tratar de dar solución y solucionarlas. Pero tratando de buscar y entender por qué suceden de una manera sencilla y lo más amena posible para resolverlas. Hoy voy a hablar del esquímer de superficie, su función y os mostraré los tipos de esquímer. ¿Cuál es la función del esquímer? Pues remover el biofilm o película de grasa que en ocasiones se forma en la superficie del agua en nuestros acuarios. Como veis, esto es el biofilm. Y para que lo podáis ver, he alterado las condiciones de este acuario para que se formase. Para ello, he reducido el caudal del filtro y he dejado sin limpiar el pelón que requiere cierta sustancia más tiempo de lo habitual. Este biofilm va a dificultar el intercambio o la difusión de gases, CO2 y oxígeno principalmente, entre la superficie del agua y el aire que está por encima de la misma. Por ello es importante evitarlo. ¿Qué lo evita? Pues unos parámetros correctos del agua, una adecuada filtración, un movimiento correcto del agua, limpieza regular y adecuada. Y por si todo eso no falla, pues para eso tenemos el esquímer de superficie. En este caso, como podéis ver a la derecha, os muestro uno de Heim, que no solo retira el biofilm, como podéis ver el agua está totalmente cristalina, sino que además también limpia los restos de hojas y es especialmente útil en los acuarios plantados. Explicado esto, pues yo voy a contaros una situación que me ha surgido con el esquímer nuevo, y cuál es la explicación y la solución que yo creo que tiene. Como veis, es un esquímer diferente al de Heim que os he mostrado anteriormente, pero su función principal sigue siendo la misma, retirar ese biofilm, para que como podéis ver la superficie del agua se encuentre totalmente cristalina. Compré este juego de salida de entrada de filtro, realizado en acero para este proyecto, para darle un toque más estético y me gusta mucho como queda y es algo diferente. También los compré de acero porque, aunque los de cristal, son los de Guajapin por definición, pero luego la suciedad dentro se ve, y al final lo que va a quedar peor. Que estos, que siempre se vegan limpios. ¿Puedo ir a la situación o problema que me ha surgido? Pues como veis en ciertas condiciones, genera ruido, que para que os vamos a engañar, pues es molesto. ¿A qué es debido este ruido? Pues a un problema con el caudal del agua, debido a la propia dinámica de fluidos. Como en este caso tenemos un filtro con un caudal teórico, como ya expliqué en el primer vídeo, de 1050 litros a la hora, que en realidad es un caudal práctico de unos 450 litros a la hora, para este caso en concreto. Pero bueno, quedémoslo con la teoría. Esos 1050 litros ahora necesitan un sitio por donde pasar. Como la absorción del filtro en la parte inferior, la toma que trae, son muy reducidas, digamos que los agujeros son chiquitines, eso significa una demanda de caudal del filtro. ¿De dónde va a tomar lo que necesita? Pues de dónde puede tomar el caudal que es de la superficie en este caso. Y al ser tan grande esa demanda de superficie, ni siquiera con la regulación de caudal de superficie, va a ser capaz de satisfacer la demanda, por lo que va a tomar aire, que es lo que va a generar ese ruido tan molesto. Solución, ahora mismo os muestro. Como veis, con una broca de hierro he aumentado el diámetro de los agujeros de entrada. Aunque parece poco, pero este poquito a cada lado, excepto el primer agujero que se me fue claramente la mano, pues va a hacer que permita una entrada de caudal de más del doble que antes de empezar con el proceso, con lo cual espero mejorar y acabar con el ruido. Además, aquí como podéis ver, trae un plástico también, que también se lo voy a quitar, porque la función de plástico es reducir el caudal y el flujo en la parte inferior. Y lo voy a quitar completamente, puesto que el problema no es reducir el caudal, sino todo lo contrario, lo que necesitamos es aumentar y tener el máximo posible el flujo de absorción. Bien, aquí he dejado sin hacer un par de agujeros para que lo veáis. Esta es la fila que ya los tengo hechos, y aquí por ejemplo veis un par que no están. Voy a hacer uno para que lo veáis y a montarlo otra vez. Ahí está, ¿veis? Bueno, ya como podéis ver para terminar, pues he aumentado la mayoría de los agujeros, así que vamos a ver cómo queda, puesto. Ya estamos de vuelta y como veis, al aumentar la toma de caudal por debajo, ahora será alrededor de un 95% o incluso más la absorción, pues el resto que queda para la parte de la superficial será un 5% o menos. Y este 5% es suficiente para cumplir su función de evitar que se forme ese molesto y perjudicial del fin. Y a su vez, aunque se atascara un poquito en la parte de abajo, pues alguna hojilla o alguna cosa que se quede atascando en la entrada del agua, pues aún le quedaría suficiente margen para evitar esa toma de aire por la parte del cine de arriba y así reducir al máximo el molesto ruido. Bien, espero que os guste el vídeo y si alguien tiene o ha tenido un problema similar, pues en esta aplicación le sirva la ayuda. Y un saludo y hasta la próxima. Ah, y no olvidéis suscribirse al canal. ¡Hasta pronto!